Muy bien, afortunadamente, muy a gusto con toda la familia, unos antes, otros después, pero todo muy bien. Me gusta verte, Julio. Igual, igual. Sí, ya nos hacía falta un descanso en familia porque fue un año complicado con todo lo que pasó, pero bien, muy contentos. ¿Qué me trajo Santa Claus? ¿Qué me trajo? Nada, realmente. Tiempo en familia, muchas enseñanzas, la verdad es que nada material. Decidimos este año no dar regalos porque el salir a la calle, ir de compras, iba a ser complicado para todos. Pero nos dijimos este año que sean puros regalos que no sean materiales. Así es que... Nos perdimos en pijama, compartiendo... Ah, pijama sí, Ale compró unas pijamas, todas iguales para toda la familia, hasta Fiona se llevó pijama. De salud, ¿cómo estás? De salud, muy bien. La terapia, pues la tuve que interrumpir ahorita para venir acá, pero hoy mismo aterrizo y me voy directo a la terapia. Entonces, este, tres veces por semana, hasta que logre lo más que pueda, pero... Ah, bueno, pues les platico de una vez, este, ya tengo mi primera salida finalmente. Me voy al festival de Palm Springs con una película, la misma que se fue al festival de Toronto que no pude ir, que se llama Aristotel andante, Discover the Secret of the Universe, que coproduzco con Manuel Miranda. Y de ahí nos vamos al festival de Sundance, que tengo una nueva película mexicana, basada en una historia real que pasó en México, que fue seleccionada para abrir el festival de Sundance. Entonces, arranco muy bien el año. Oye, regresando a lo de las pijamas, dije a Alexandra, ahora que dices que las compró ella, que se le ha quitado los Grinch desde que está con ustedes, bueno, contigo y que pasa Navidad, ¿eh? Sí, ella odiaba la Navidad, no la celebraba y yo al revés, yo quiero celebrar todo. Entonces, ya le quité los Grinch y ahora ya, ya le gusta la Navidad. Oye, ¿en año nuevo usaste calzones rojos, amarillos? ¿Qué calzones se pusieron sin calzones? Calzones, calzones más bien. No, ya los calzones ya, amor ya tengo. Este, luego eso es meter y sacar maletas, también ya, ya estoy harto de viajar. Es que lo que quiero es quedarme en casa. Entonces, este, pero sí comimos lentejas, para que nunca falte. Y este, que dicen que es para que haya abundancia. Y ya, nada más. Oye, finalmente que se vieron ahí el 5 de la tecnología, que anda para hacer un soco con la laptop, para ir batallando. Es que mis hijos me traen de bajada con la tecnología. Ah, pues ya nos dimos cuenta con el hombro. No es lo, exacto. Desde ahí. Desde ahí, ya, la tecnología no es lo mío, pero, pero hago un esfuerzo, ¿eh? Hago un esfuerzo por tratar de ponerme al día, pero es complicado. Oye, ¿cómo quedaste con el inicio, con los derechos de los niños aquí? Este... ¿Qué hablaste con él? Buena pregunta. Fíjate que el otro día, este, pues de alguna manera, sí, ya hablamos. Estaba yo, estaba mi hijo en una comida que estaba él, y este, se dio cuenta que estaba mi hijo hablando conmigo. Y tomó la llamada y me saludó. Entonces, como que ya, ya, dimamos las perezas, digamos. ¿Ya no habrá veto? Pregúntale. No, pues los derechos, yo tengo los derechos, y ellos son niños del nombre nada más. Entonces, este, o sea que yo podría hacer la serie con otro nombre. Pero, pues siempre he tratado de llevar una relación cordial con Televisa, y la cosa es llevar la fiesta en paz, pero, pero yo soy el dueño de los derechos de la familia Peluche, de los personajes. Y Televisa, no más del nombre. ¿Y qué hablaron? Nada, es muy simpático, él es muy buena gente, siempre, a mí me extrañó cuando surgió eso, porque la verdad es que siempre hemos tenido una amistad muy linda. Me saludó con mucho cariño, como si no hubiera pasado nada, entonces, ya, lo dejaron, no más nos reímos. Me dijo, ya no te andas peleando conmigo, ya. Dije, ok, no empezaste. Ojo, ya también, en esta parte, ¿qué tan difícil ha sido para ti el ejemplo del trabajo? Te lo pregunto justamente por las recientes declaraciones de José Eduardo, en las que decía que cuando estaba con Victoria tenía todas las comodidades, y cuando llegaba a estar contigo, a lo mejor no. ¿Qué tanto trabajo te costó a ti, o fue fácil o difícil, pues, esta parte del trabajo, no? ¿Qué fue la entrevista que dio con Jordi Rosario? No, juro por, no que me guste jugar por, pero no, no la he visto, pero la voy a ver, pero dijo, ¿qué dijo? Pero justamente dijo que a lo mejor con Victoria tenía todas las comodidades, que a lo mejor en su momento no le pudiste dar, pero ¿qué tan difícil fue para ti esta parte de darles el ejemplo del trabajo para lograr llegar a tener todo lo que tienes, no? Pues justamente siempre traté de, lo que dices, de no regalarles las cosas, sino que entendieran que hay que ganárselas. A veces José Eduardo me decía, oye, mi mamá me dio tal cosa, ¿tú qué me vas a dar? Nada, puro amor, amor y educación. Y este, y nunca, no me gustaba como entrar en este juego de, mi mamá me dio uno, tú dame dos. Nunca, porque creo que hubiera sido la peor educación para él. Siempre le decía, hijo, te doy lo necesario. Una vez se va a vivir conmigo, quería que le rentara un coche ya de grandecito. Le dije, te voy a rentar el más sencillo. Ay, papá, pero mira, un deportivo. No, el más sencillo, y así era conmigo, siempre fue así, nunca le traté de, nunca lo traté de comprar, vaya. Es que dice que contigo, que contigo.